Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 desuces ¡Suscríbete al canal! 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 Una loca de cada persona, una loca de cada persona Mira 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salala, chandana, chandana, púrala! ¡Váno, dhangari, dhangari, ána ya! ¡Gelikara, chatra, chavadela! ¡Mása, bolati, bolati, rágana! ¡Karamay, salav, salav, barun! ¡Sadan andatsa! ¡Gelikara, chandana, púrala! ¡Sadan andatsa! ¡Gelikara, chandana, púrala! 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 ¡Gelikara, chandana, púrala!